Soy Jesús Jauregui, profesor investigador emérito del INAH, y me corresponde moderar esta sesión de comentarios al libro de Conrad Theodor Preuss sobre su expedición al Nayarit. La edición de este libro es producto de la confluencia, a su vez, de dos proyectos. Un proyecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otro proyecto de siglo XXI Editorios. En 1997, el secretario técnico del INAH me encomendó que conformara y coordinara un proyecto de investigación sobre las culturas del Gran Nayarit. Y aunque originalmente se trataba solo de un proyecto etnológico, dada mi perspectiva antropológica integral, yo incluí arqueología, incluía antropología física e incluía lingüística. Jaime Labastida me llamó en 1999 aproximadamente, para comunicarme que ya tenían la traducción del libro de Preuss sobre Nayarit. Previamente en 1998, el proyecto que yo coordinaba, en este caso, en este caso, junto con Johannes Neurath, trabajamos 20 textos de Preuss etnológicos y cuatro textos etnohistóricos de Preuss y se publicaron en 1998 en este libro que se llama Fiesta, Literatura, Imagen en el Nayarit. Este libro es muy importante que cualquier lector del libro que vamos a comentar lo tome en cuenta. Luego aclararé por qué. Entonces, estábamos todos también en el proyecto del gran Nayarit interesados en el libro de Preuss. Me llamó Jaime para avisarme que ya tenían la traducción y yo lo primero que le pregunté es, ¿la traducción es del cora al español o del alemán al español? En el caso de los textos coras. Me dijo, no, pues es del alemán al español. Le dije, mira Jaime, ¿cuándo me recibes en tu oficina? Voy a platicar personalmente contigo este asunto. Fui y bueno, estuvo de acuerdo que había que hacer la traducción de los textos coras del cora al español. Obviamente me dijo, ¿y cómo le vamos a hacer? Le dije, no, pues el ámbito de la lingüística del proyecto que yo coordino va a tener como objeto precisamente la traducción de estos textos. Se seleccionó a una joven antropóloga, Margarita Valdovinus. Calculábamos en 1999 que el libro iba a estar listo hacia 2012, cuando se conmemoraba el centenario de la edición original. Se publicó en 1912 en Leipzig. Bueno, los retrasos luego medio los justificaré, pero sobre todo la introducción de Valdovinus da cuenta puntualmente de ese asunto. Valdovinus se trasladó de inmediato al poblado cora de Jesús María, Chuicete. Allí hizo trabajo de campo y sobre todo aprendió la lengua cora. La variante cora de Jesús María es la que Preuss trabajó principalmente en su investigación sobre los náyari. Paralelamente hizo una investigación sobre el sistema de cargos de esa comunidad, la presentó como tesis de licenciatura. Posteriormente, Valdovinus tuvo que estudiar lingüística. Tuvo que trasladarse a los archivos de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de San Petersburgo, porque allí también hay colecciones de Preuss y hay documentos. ella, por supuesto, tuvo que aprender alemán. Tuvo que traducir sucesivamente varias veces los textos, cambiar los sistemas de transcripción para escribirlos en letra occidental, etcétera. Todo su periplo ustedes lo pueden leer en la introducción. Fue un trabajo verdaderamente detallado, verdaderamente hecho a conciencia. Margarita nunca perdió el entusiasmo. Siempre lo enfrentó de punta a rabo hasta el final, hasta que el libro fue publicado. Obviamente, quien conozca el libro, lo tenga en la mano, sabe que incluso la edición de ese libro no fue una cosa fácil. O sea, ya la edición en la editorial, ya la elaboración física del libro es un trabajo que tuvo su complejidad también. Es importante señalar que el logro de esta publicación constituye una demostración de la pertinencia y la necesidad de proyectos de largo y mediana duración en las instituciones académicas. Es importante destacar que dadas las eventualidades que sucedieron con la obra de Preuss, entre otras, ya tenía el libro completo preparado sobre los textos huicholes y fue destruido en los bombardeos de Berlín. Sus libretas sobre los mexicaneros quedaron tres y se destruyeron dos. Entonces, por eso es importante que se sepa que sobre el caso de los mexicaneros una alumna de Preuss, Elsa Zim, recuperó las libretas y se vino a hacer dos veces trabajo de campo en la década de los sesentas a la zona mexicanera y acabó preparando tres gruesos tomos sobre los cantos y los mitos de los mexicaneros. Obviamente pone como autora Preuss, pero ella es coautora junto con Preuss de los tres tomos. Bueno, además de los veinticuatro artículos que ya señalé que se publicaron, el Instituto Nacional Indigenista publicó Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental que es una versión abreviada de uno de los tres tomos. Eso es lo que se tiene en español. Los veinte artículos etnográficos y los cuatro artículos etnohistóricos que están en fiesta literatura imagen en el Nayarit son indispensables porque los libros otros de Preuss sobre huicholes y mexicaneros que no se publicaron y una buena parte de los análisis que después hizo Preuss para los materiales de este libro fueron trabajándose en esos artículos. Entonces es muy importante tomarlos en cuenta para tener una apreciación general del trabajo de Preuss. Contamos en esta presentación con tres espléndidas presentadoras. La primera es Shilón en Luna. Ella fue fundadora en 1992 de la Unidad Cultural Indígena XEJMX MN la voz de los cuatro pueblos radiodifusora cuatrilingüe del Instituto Nacional Indigenista ubicada en la comunidad Cora de Jesús María Chuícete precisamente donde Preuss llevó a cabo sus principales investigaciones entre los Nayarit. El proyecto de esa radiodifusora tuvo la intención de constituirse en un reflejo de la vida de las comunidades indígenas del Gran Nayar. Coras, huicholes, mexicaneros y tepehuanes del sur. Para ello se instalaron centros de producción radiofónica en diferentes comunidades de la región. Después de trabajar con los yumanos de Baja California, los huicholes de Jalisco y los chinantecos, zapotecos y mazatecos de Oaxaca, Shilonen desde las oficinas centrales del Instituto Nacional Indigenista, después Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En tanto, encargada sucesivamente de la evaluación de proyectos, de la dirección de acervos y de la dirección general de concertación, tuvo la oportunidad de visitar y conocer a todos los grupos indígenas de la República mexicana mexicana, con excepción de los Kikapuz, una proeza que ningún otro antropólogo ha logrado. Por favor, Shilonen. Hola, ¿qué tal? Pues, buenos días. Bueno, a la hora que se transmita, ¿verdad? Pues, es un gran honor estar con ustedes, es un gran honor compartir este espacio, como soy la primera, bueno, pues, un gran honor estar con la doctora Yolo González, con la doctora Adriana Guzmán y, por supuesto, con el doctor Jesús Jauregui, con Jesús y con Adriana, pues, ya nos cruzábamos y nos conocimos a principios de los años noventas, precisamente, en la Sierra del Nayar. Bueno, pues, voy a comenzar, son solamente ocho hojitas y para cumplir con el tiempo establecido. El mundo sonoro le denominé el mundo sonoro de los coras a través de los escritos de Preuss. Celebro estos tres libros, la expedición al Nayarí de Conrad Theodor Preuss. Sin duda, las aportaciones de este gran antropólogo son vigentes y nos permiten comprender la vida de los pueblos del Nayar. Teníamos muy presente la obra de Preuss de 1998, que ya comentó Jesús Jauregui a cargo de los compiladores Jesús Jauregui y Johannes Noira, y también Mitos y cuentos nahuas como coautora el de Elsa Cien. Mil celebraciones para la doctora Margarita Valdovinos, coordinadora, responsable de la edición crítica y del cuidado de esta notable obra, quien se enfoca en una edición filológica de la obra de Preuss. Se asegura que esta obra puede ser consultada como un documento histórico y un análisis detenido de los cantos rituales actuales de los coras de Jesús María y San Francisco. Gracias al doctor Jauregui y al doctor Noira y a todo el equipo de investigación que desde hace más de 20 años han concebido la importancia de este importante antropólogo. Jesús Jauregui nos brinda un importante prólogo para comprender la dimensión de esta gran obra y ante qué grupo social se encontraba en 1906 este autor. Pueblo al que se le impuso la evangelización católica a cargo de la orden jesuita y se les obligó a recibir en poblados que se fundaron en torno a las misiones durante 45 años sujetos al régimen de misión y presidio. Un catolicismo nos dice Jauregui más de ritual tridentino que de concepción. Propone la pertinencia del análisis comparativo entre los indígenas del Nayar que conforman una región cultural postulaba un enfoque sistémico sobre los mitos y los ritos de cualquier religión nativa. Jauregui nos proporciona una rica descripción del contexto de la antropología holandesa y alemana de aquellos tiempos la cual nos ayuda a dimensionar la importancia de este antropólogo. Bien, la estancia de Preuss fue alrededor de siete meses en un contexto que está dedicado ritualmente para recibir a la temporalidad de la oscuridad. Trabajó con tres cantadores y principales narradores de mitos. Su principal colaborador Ascensión Díaz cantador que accede a dialogar con él y a dictarle sus cantos. Imagino la complicación de la época, los factores de la lengua, el contexto de ese presente y una memoria reciente de conversión religiosa. Es como si los patrones de confiabilidad hacia el extraño se repitieran a través del tiempo. A este antropólogo le sucedió lo mismo que con las generaciones de antropólogos posteriores. Unas comunidades son siempre más reticentes que otras e incluso niegan la entrada al extraño como común denominador la negociación, la dificultad con los meseños y los maritecos y San Francisco siempre dispuesto a colaborar con el foráneo. Su obra reúne cantos ceremoniales del mitote de la siembra, cantos de la fiesta del vino, oraciones plegarias y narraciones mitológicas. Registró 54 cantos, coras, cinco grabaciones fueron analizadas por el musicólogo von Homborstel quien realizó la transcripción y el análisis musical. Y no perder de vista nos dice Valdovino la séptima libreta, la libreta séptima. Valdovino refiere que sólo una parte de los textos recopilados por Proy siguen siendo utilizados por lo que el contenido de este libro es un repositorio de la memoria intelectual del pueblo cora. Los materiales fueron recopilados fuera de la situación ritual en la que se utilizan de manera natural y que, por el modo de recolección, se trata de versiones particulares de textos originalmente pronunciados de forma cantada en el contexto de la acción ritual, fragmentos de expresiones más extensas y complejas. En la actualidad, nos dice la coordinadora, el contenido de los cantos y la secuencia de acciones virtuales rituales se convierte en un diálogo permanente en donde el texto cantado constituye una guía para las acciones, mientras que estas últimas se transforman en un soporte enemotécnico de la secuencia del contenido de los cantos. El libro original de Preuss ilustra en su primera página la jícara sagrada de Jesús María, de Chuicete. Da cuenta de la geografía sagrada de este territorio. Supo advertir que el nombre de la Sierra del Nayar debía incluir no solo a los coras, sino también a huicholes y a los que hablan en mexicano antiguo, por lo que conservó el nombre para toda la región, incluyendo aquellos que se encuentran en la parte sur del estado de Durango. Cantadores le dictaron prosas que Preuss denominó generales y cantos especiales. Advirtió la dificultad que le implicó grabar los cantos por parte de los cantadores de los mitotes fuera de los tiempos de la ceremonia. Raras veces podía reconocer en esos textos qué de los cantos había registrado. Los registros fonográficos dan solo una idea ya que es por breves minutos lo que cabe en un cilindro. Refiere que el contenido de los dictados parecen ser igualmente ricos y referir los detalles, del mismo modo que los cantos reales. Los cantadores le dictaban tan velozmente como se le dictaron los mitos, como si existiera una tradición para exponer así los cantos. En el pensamiento Cora nos dice la naturaleza no es regular y se representa el mundo como una existencia llena de personalidades dotadas de voluntad cuyo destino y cuyas acciones se manifiestan en los procesos naturales, tienen ciertos hábitos para la vida cotidiana y con relación a sus dioses. Los dioses existen para los humanos y estos se alimentan de las cosas naturales, es decir, de los dioses. En las tradiciones Coras no es posible distinguir qué es más antiguo o qué es más reciente ni en las formas lingüísticas ni en el contenido. Otorga el ejemplo de los llamados dioses de la lluvia, hoy danza de la urraca, que surgieron a partir de las ceremonias introducidas desde fuera, pero su esencia se obedece a concepciones Coras sobre los dioses de la lluvia. Propone alejarse de concepciones que no concuerdan con las características de los pueblos del Nayar, por ejemplo, las ideas de posesión sobre determinado cuerpo o de la idea del animismo. Adelantándose a una concepción analogista, refiere que los Coras representan el mundo entero en su patio ceremonial, imitan los grandes movimientos cósmicos que quieren provocar o sobre los cuales quieren influir. Los cantos manifiestan que el patio ceremonial es el mundo o toda la tierra. Destacaré ahora aspectos de los Coras que se relacionan con el mundo auditivo. No es una hipótesis sino enfoques para seguir reflexionando al respecto hacia una antropología de la percepción. Una gran cantidad de deidades naturales inferiores denominadas Takuate se agrupan bajo el nombre de dioses de la lluvia hechos de algodón similar y creados por la tierra. El mundo de deidades Coras hay un exceso de dioses y pocos cuerpos por lo que Preuss plantea la idea de unidad o totalidad que representan a todo un género es decir a una multiplicidad de dioses y a la vez un animal puede representar toda una sociedad divina de seres semejantes por ejemplo la chicharra el grillo el chapulín el cien pies. Animales en la percepción de paraprois poco vistosos a los cuales se les adjudican poderes mágicos especialmente en el medio natural los consideraban dioses y los celebraban en sus cantos como una totalidad de seres singulares semejantes que tienen especial alcance para el firmamento los grillos son chamanes y pensadores junto con otros animales y plantas como aves insectos reptiles y flores se les adjudican poderes mágicos todos ellos son tacuate tienen disfraces es decir poseen la habilidad de la transformación por parte de las deidades porque son sus instrumentos sin tener relación con una deidad determinada son seres que corresponden a todo el género estos dioses ancianos tacuate se relacionan con las estrellas provocan las enfermedades traídas por el viento mientras que los dioses de la lluvia del arroyo santiago que proviene de la laguna de santa teresa se relacionan con el diluvio y con el mar primordial para evitar a la serpiente nocturna que provocó el diluvio los dioses están destinados a adornar a la chicharra los dioses del río santiago la adornan e invitan a los hombres a que le quiten sus ropas es decir a que tomen sus frutos estos insectos y reptiles en las narraciones emiten sonidos la chicharra tiene el calificativo de palabras de los dioses materializa sus palabras y canta por mandato de ellos atrae las flores de los árboles frutales del cielo e introduce la estación de lluvias su eficacia descansa en un canto ensordecedor el cual procede de ellos o la rana que habita en la piedra de la lluvia y lleva a los dioses de la lluvia del oriente al poniente deja que los dioses la persigan y atrae a sus perseguidores por medio de los gritos de sus hijos escondidos en el canto de la fiesta de la lluvia y de la siembra la rana invoca a los dioses de la lluvia los pensamientos de nuestros ancianos los llama y las lluvias la escuchan el grillo y el chapulín a través del canto hablan como sonaja pero dice preuze hablan la sonaja y se le invoca como mediador entre los humanos y la diosa del inframundo la capacidad mágica está presente en el caso de los seres que no emiten sonido alguno pero que a los que la tradición les atribuye la capacidad del habla y del canto y los comprende como actores mágicos por ejemplo a la lagartija se le atribuye la capacidad del canto y se le asignan otros adornos como los que llevan los danzantes pero no emite sonido alguno su arco suena hermoso al igual que su sonaja el cien pies ruega a la diosa de Tauta con un llanto continuo se transforma en nubes a través de su canto y su llanto le habla a los dioses llora con sus palabras para que el viento no cause daño y produce nubes y otorga vida a los humanos también por su llanto recibe vida de la diosa de la luna otro ser con estas características es el grito de las flores relacionado con el chillido pero esto bueno la flor no es un insecto un reptil estos bichos anteriormente mencionados como dioses de la lluvia manifiestan emocionalidades humanas sonoras que hablan que hablan la lluvia o hablan la sonaja ensordecen lloran gritan los coras perciben así su mundo sonoro la idea de totalidad pero a su vez como la palabra la expresa el cantador Leocadio Enríquez flores y pensamientos son las palabras pero las deidades no quieren escuchar todo por lo que con una sola palabra suplica que lo miren con benevolencia y se señalan las ofrendas entregadas un poco de pinole que le sirva para vivir y existir una palabra o unas cuantas palabras se ofrecen para que a los dioses les sirva para vivir y existir así se pensaría una palabra como una sinécto sinécto que le contenga toda la vida como explica Paul Ifman para los Wissaritari la creación de íconos una semejanza formal compartida una sinécto que de la expresión miuncari palabras la palabra cantada es de gran relevancia nos dice Preuss se atribuye un poder extraordinario a las palabras y a los pensamientos todo lo creado recae en el acto mismo de la reflexión las palabras como efectos sobre los dioses es decir sobre la naturaleza de manera similar a los chillidos y los sonidos musicales palabras y pensamientos no son producto de la actividad humana sino que son dados por las deidades esto tiene gran relación con los Wissaritari donde la palabra fue creada por la lluvia y cuyo lenguaje fue adquirido por la flecha es un comentario mío pero también hay una sinestesia con colores que identifica Preuss que hablan como los verdes de las hojas de la milpa que crecen en el maíz hablan o emiten palabras como una semejanza con las plumas como las plumas del perico amazónico pero hoy refiere al murmullo de la milpa con el viento hablar y palabras designa la actividad o eficacia mágica hablar muestra la eficacia especialmente de los instrumentos musicales pero también de otros instrumentos ceremoniales la jícara de su hermano hablar agua de la vida el arco musical de su hermano hablará vida las cuerdas del arco musical de su hermano mayor hablarán flores de cempasuche las varas para tocar el arco de su hermano mayor hablarán lo blanco de las nubes por su parte el carrizo de flechas ceremoniales tiene pintadas todo tipo de figuras son palabras ni un cari no obstante Neira Alvarado y otros especialistas de la región nos han hecho énfasis en esta región de los flecheros bien los sonidos emocionales se advierten a través del baile en el patio ceremonial la estrella de la mañana avisa a todos los dioses de los diferentes rumbos que los humanos quieren bailar y luego bailan con fuerza golpeando las sandalias con ritmo constante sobre el piso ya se escucha abajo en el oriente se escucha en medio del poniente ya se escucha en todas las partes del mundo entre los dioses Kurimú la vida la que tiene rostro para todos los lados y que se escucha a lo lejos resuenan muy lejos las palabras de Tete Wan la madre del inframundo escuchará hasta abajo sonidos de lluvia identifican a una especie en una unidad o totalidad de insectos o dioses de la lluvia que comparten unas sonoridades particulares y que son signos de iconicidad relacionados con la producción de lluvia el asunto no es el sonido físico que emitan sino la especie a la que representan como una unidad y como una multiplicidad también van a establecer esta relación entre animales y humanos que comparten ya lo comenté emocionalidades pero preguntaré como en mi tesis doctoral con respecto a los dioses de las deidades huirraritari ¿qué lenguaje niuncari se habla entre estos animales? ¿es un lenguaje de las deidades de la lluvia o de la de los hombres? acudimos a diferentes capacidades de percepción un multinaturalismo donde la flor grita el cien pies llora el grillo habla la sonaja el chapulín habla ¿de qué tipo de humanidad estamos presenciando? en términos de proyce los animales portan un disfraz la emisión de un sonido como habla que es el lenguaje de la lluvia los pensadores nuestros ancianos se acuerdan de los dioses de la lluvia que hablan con voz ronca truenan y se acuerdan de los dioses llamados danzantes sus rostros como las cuentas de Shakira es hermoso como sus palabras es decir sus sonajas denominadas caipza como el y recordemos que el canto del grillo habla la sonaja ahí aparece bellamente entre sus nubes su madre y su hermano mayor viven abajo en el oriente escuchan su tocada del violino su música que es llamada palabras cuando terminan con su danza descienden en la peña de la lluvia donde vive la diosa de la piedra de la lluvia si en el norte se oyen las palabras de los dioses del norte en el sur en el lugar de la lluvia retumba las palabras de los pensadores en el inframundo pueden oírse las palabras de la madre de Tehuán lejos en el cielo pertenece al diosa águila pero en otro canto los dioses en el cielo se encuentran en los puntos cardinales opuestos oriente poniente norte sur arriba abajo se tratan juntos y por pareja llegan allí y se encuentran con los dioses del lugar del infortunio Proeus narra que expresan la relación de su pensamiento de su pensamiento con los ancianos descienden bellamente y se estiran como hilos hacia abajo bellamente en su viento en sus palabras de los truenos con voz ronca pronuncia las palabras de los dioses los ancianos reflexionan sobre la manera de reunir la lluvia de todas las regiones del mundo sobre su tierra estas lluvias son al mismo tiempo los dioses de la lluvia y seguido invocan a los dioses de los seis rumbos y se aseguran que han escuchado sus súplicas esto me recuerda mucho un comentario que hizo en la presentación pasada Jesús sobre cómo viven los coras de la costa digamos los huracanes y me recordó esto en el momento en que las vivencias y los sentimientos en las enunciaciones de estos acontecimientos van a compartirse entre coras y wirraritari una especialista ritual con la que trabajé precisamente me narraba esta narración cora la escuché por parte de una wirrarica que vive en la cora baja ¿no? en una descripción de un sueño que tuvo bajo una enfermedad bueno para cerrar en 2005 con el apoyo de Arnulfo en Brice coordiné un fonograma para la CDI sobre los cantos wirraritari recopilados por Carl Lundholz era una copia donada por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y con las especificaciones técnicas de la Universidad de Indiana las semejanzas técnicas entre las grabaciones de Preuss y Lundholz se aproximan lo importante es que para su análisis trabajé con un jicarero de San Sebastián de San Sebastián dichos cantos posteriormente solicité ayuda a un productor de radio bilingüe que a su vez trabajó con un maracame de San Andrés y los tres coincidieron en que cada canto tenía que ver con determinado tipo de ceremonias ya sea un momento específico de una ceremonia un momento ritual también recuerdo que pusimos los cantos de Lundholz a la escucha de algunos jicareros de los centros ceremoniales y los identificaron como genuinos entendibles e identificables a más de 100 años bien Preuss emprende problemas o temas específicos que nos invitan a abordar los temas de las relaciones escucha-habla las formas de habla como iconicidades en lo personal me invita a ahondar más en la región más en un estudio de la percepción auditiva el canto y las narraciones de historias y acontecimientos sagrados de los pueblos de la Sierra Madre Occidental le contienen códigos sonoros donde es necesario acercar a la interdisciplina para advertir las formas de percepción y emocionalidad de sus cantantes y actantes es vigente la propuesta de Preuss en el sentido de la realización de estudios comparativos de los pueblos que interactúan las realidades de los Burraritari por ejemplo están cruzadas de acontecimientos míticos con otros pueblos los pensamientos van a determinar la eficacia de las acciones la creatividad de los contenidos de las historias sagradas en el espacio o tiempo de las ceremonias permite que la narración acción sea más libre que lo que se supone y da paso a las transformaciones e invenciones propias de la cultura ya que cada cabeza tiene la libertad de dirigir a su modo las ceremonias con la aprobación de un colectivo esto lo aprueban los mismos practicantes de la cultura por otro lado atrás del mitote hay una historia sagrada que será contada y dirigida por quien preside el canto en la posición del cantador frente al arco musical es dinámico e invita también a cantar de manera veloz no olvidar que los mitotes son realizados a nivel comunal pero también al interior de una familia extensa también hay grados de especialización poder fama y son los mismos pueblos como dije quienes van a determinar quienes son buenos cantadores o tienen eficacia ritual la experiencia de las grabaciones realizadas del fonógrafo en productos de cilindros es también una forma de grabación teatralizada la experiencia de interpretar se modifica como lo explica Holm Borstel en que el cantador empezaba una nueva estrofa con cada nuevo cilindro el tiempo espacio permitirá la eficacia ritual y la aparición de las deidades para lograr que lleguen buenas lluvias recrear la actividad con eficacia podría hacer llover sobre el fonógrafo queda el problema para concebir los cantos como música solamente no se contempla a un conjunto de sonoridades que se vinculan al espacio-tiempo y donde el habla va a tomar dimensiones semióticas la dimensión sonora el canto y las percusiones del arco musical se sumarán al universo de sonidos del mundo cora está pendiente identificar los signos de iconicidad que se encuentran atrás de los textos literarios levantados por Preuss cuál es el lenguaje que escuchan en esos textos cómo escucha el receptor y cómo habla el que habla y escucha a su vez el lenguaje cantado y el lenguaje oral refleja formas de inscripción detrás de las palabras escuchar gritar llorar hablar etcétera así también la intencionalidad de la emisión de la voz entre cantadores y la eficacia que se obtendrá en el patio ceremonial así como la afinación del arco musical es por ello que Preuss destaca la reflexibilidad del cantador la cual será determinante para la eficacia ritual en el análisis comparativo si la voz es una forma primigenia de la sonoridad humana qué tipo de relación entre pueblos vecinos se establecen en el sistema mitote y bien pues ya para despedirme nada más quisiera es medio minuto esta es una de las narraciones que recopiló preuss él le denominó el poder mágico de la música y quería que escucharan pues una narración en Cora ¿no? en Nayarit la narración en Nayarit que me hizo favor el compañero de Genaro Locreto que ojalá esté escuchando en Nayarit en Nayarit Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Shilonen. Ella es edomusicóloga por la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente es doctoranda en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es editora y articulista de los dos volúmenes sobre culturas musicales de México y ha coordinado y escrito en más de una decena de fonogramas relacionados con la música indígena. Muchas gracias. Nuestra siguiente comentarista es la doctora Adriana Guzmán. Ella logró realizar trabajo etnográfico de campo en la comunidad Cora de la Mesa del Nayar, Yauquén, durante aproximadamente 20 meses entre 1993 y 1997. Y ha continuado con visitas posteriores para indagar temas puntuales, por lo que ha observado todas las fiestas del ciclo ritual anual por lo menos dos veces. Adriana presentó su tesis de licenciatura en etnología en 1998 con una investigación sobre el ciclo de fiestas de mitote en la mesa. Presenta los segmentos que son fijos en todas las festividades mitote y los segmentos que varían de acuerdo con el momento ritual de que se trate. Mitote de la chicharra, mitote del maíz tierno, elotes, y mitote del esquite. Así como los mitotes correspondientes al ciclo de vida. Mitote del bautizo, mitote de los niños y mitote del gobernador. Aborda el sitio ritual y el altar, la parafernalia, el instrumento musical, los cantos y las danzas. Con base en las propuestas de Preuss, avanza en el análisis de la verbalidad ritual, el pensamiento mágico, la cosmovisión, la oposición naturaleza-cultura, el panteón y la relación entre la palabra y la acción ritual. Por favor, Adriana. Gracias, doctor. Buenas días, tardes a todos. Pues yo quisiera iniciar con unas palabras del propio Preuss. Un nuevo mundo se abrió ante mí. Las montañas, los bosques y las flores, el cielo eternamente despejado sobre ellos y las estrellas del cielo que se vuelven a encontrar en los productos naturales de esta tierra. La radiante diosa de la luna y la estrella de la mañana que son los fieles ayudantes de los coras y finalmente todo el sinnúmero de dioses que hacen lo suyo en las nubes del tiempo de las lluvias, en las estrellas, en los ríos y en las montañas. Aprendí a mirarlo todo con los ojos de los coras. Bien, la posibilidad de conocer ampliamente en México a Conrad Theodor Preuss se debe al esfuerzo sostenido de Jesús Jauregui, pues salvo escasas publicaciones de artículos, un volumen de una trilogía y algunas menciones en fuentes para la investigación antropológica, es Jauregui quien en 1993 edita tres artículos en el libro Música y Danzas del Gran Nayar. Por esas fechas, que inicia el Seminario Antropología e Historia del Gran Nayar en la ENA, lo da a conocer a sus entonces estudiantes, muchos de los cuales son actualmente los especialistas de la región, y en 1998 compila, junto con Johannes Neurath, veinticuatro artículos en el libro Fiesta, Literatura e Imagen en el Nayarit, ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros de Conrad Theodor Preuss. Estas publicaciones han sido vitales para los estudiosos del Gran Nayar, todos los cuales han tomado el trabajo de Preuss como fuente indispensable. En 1998, Jauregui le encarga a Margarita Baldovinos la edición de la expedición al Nayarit, registro de textos y observaciones entre los indígenas de México, la religión de los coras a través de sus textos, publicada en alemán en 1912, financiada por el Ministerio Prusiano Real de Cultura de la Fundación Catedrática del Duque de Loubat y por el Real Museo de Etnología de Berlín, hoy Museo Etnológico de Berlín, meritoria del Premio Loubat otorgado por la Real Academia Prusiana de las Ciencias y ampliamente valorada y reseñada en 11 revistas de Europa. Con la introducción de Neurath y Jauregui al libro Fiesta, Literatura y Magia en el Nayarit y el prólogo de Jauregui e introducción de Baldovinos a la expedición al Nayarit, se tiene un panorama suficiente de la vida y obra de Preuss, lo que permite señalar que la publicación de este libro ayuda a mitigar algunas injusticias. A saber, el profundo desconocimiento de la escuela antropológica alemana, cuya genealogía asciende hasta los hermanos Humboldt, pasando por Adolf Bastián, Rudolf Virchow, Eduard Seller, Franz Boas, de quien suele conocerse su trabajo en Estados Unidos pero se olvida que es alumno de Bastián, y Konrad Theodor Preuss, entre otros. Salvo los especialistas que tarde o temprano encuentran su obra, la hegemonía de las antropologías inglesa, norteamericana y francesa, ha silenciado los aportes alemanes y los de otras escuelas. Derivado de lo anterior, la creencia de que los albores de la antropología fueron evolucionistas en su totalidad, cuando que la antropología alemana ya tenía firmes los siguientes postulados. La unidad psíquica en la humanidad, correspondiente a una sola especie, en contra de las teorías racistas, poligenetistas. El estudio de la variedad de las diferencias anatómicas, culturales, lingüísticas, psicológicas, en la totalidad de los grupos humanos, y no solo en una selección arbitraria y sesgada. La práctica de una etnología basada exclusivamente en el razonamiento inductivo, y el estudio de los objetos etnográficos a partir de su contexto cultural, ya que el objetivo de la investigación etnológica es el significado y no la función, según señala Jauregui en el prólogo al libro que comentamos. Otro punto es el desconocimiento o franco rechazo de la importante y ciertamente contradictoria labor realizada por los museos antropológicos, etnológicos y arqueológicos durante los primeros pasos de la antropología. Actualmente se miran como centros de resguardo de la expoliación colonizadora, y se olvida que también financiaron estudios que han sido fundamentales para el desarrollo de la antropología mundial, entre otros grandes aportes. Vinculado con lo anterior, el profundo rechazo que actualmente se tiene ante los primeros antropólogos, ya que se resaltan sus errores, por lo que no se revisa su obra y se anolan sus aportes y aciertos. Otro punto, la omisión en vida del trabajo de Preuss por hegemonías teóricas, académicas e institucionales. Producto de lo anterior, la omisión de la obra de Preuss dentro de la antropología mexicana. Igualmente, los últimos tiempos de vida de Preuss en los que es vetado por los nazis y vive en muy precaria condición, salvo por un modesto estipendio que le otorga Franz Boas, y las condiciones de la muerte de Preuss en las que está abierta la posibilidad de que hayan sido responsabilidad del régimen nazi. Una obra de tal envergadura siempre prevalece. Son sorprendentes la cantidad y calidad de los aportes del trabajo de Preuss. Es por ello que ha sido recuperado por autores como Jean Petrus, Benjamin de Jocelyn de John, Emil Durkheim, James Fraser, Marcel Moss, Arnaud Valgenet, Levi Strauss, solo por mencionar algunos de los más relevantes de la socioantropología mundial. Su obra, llevada a cabo a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX, realiza importantes aportes teóricos, metodológicos y analíticos, algunos de los cuales actualmente se han vuelto estratégicos para la antropología, pero que no lo eran en su momento. Se señalaran algunos. Antes que Bronislao Malinowski, el llamado padre de la etnografía, y a diferencia de este que lo hace por necesidad, Preuss sostiene la importancia de realizar trabajo de campo prolongado, siendo la única manera de llegar a comprender a una cultura. Plantea críticas a propuestas teóricas por considerarlas eurocentristas. Comprende el sentido de región cultural a partir de las relaciones que tienen los grupos entre sí, a diferencia de la presencia o ausencia de rasgos culturales y productos materiales, por lo que establece un método etnológico de insuperable validez basado en el estudio comparativo de los grupos de una región cultural. Adopte el estudio de la literatura oral, pues como él mismo lo dice, los textos ofrecen una mirada real a los rasgos íntimos del pensamiento y de la concepción de la naturaleza que van más allá de meras indagaciones y observaciones o que se pueden hallar sólo con reservas, ya que las indagaciones son más o menos forzadas y carecen de control mientras que las observaciones están sujetas a errores individuales. Debido al anterior, literalmente inventa un método de registro el cual, como él dice, ofrece un alto grado de seguridad basado en la transcripción fonética de los dictados nativos y su estudio profundo, palabra por palabra, con la ayuda de intérpretes nativos bilingües en presencia de los indígenas que lo dictaron. Al hacer el estudio de la lengua uno de los objetivos centrales de su viaje, se preocupa por utilizar los resultados de sus indagaciones para aproximarse a una mejor comprensión de las fuentes prehispánicas e incluso entre los pueblos de la región central de América y del sur de Estados Unidos, pues comprende las relaciones existentes a nivel del pensamiento entre los grupos indígenas de estas regiones. En correspondencia con lo anterior, adopta la perspectiva filológica para la etnología y postula una metodología de estudio de historia regresiva, es decir, la observación desde el presente hacia el pasado, a partir de lo cual propone modificar el análisis histórico de los códices por uno etnohistórico. En relación con lo dicho, realiza un aporte importante para la historia y la arqueología al establecer que las culturas muertas sólo pueden recobrar la vida a partir de su vinculación con las contemporáneas. Asimismo, señala la necesidad de considerar el contexto en su totalidad, el medio, las acciones y la verbalidad, además de las exégesis de los informantes, por lo que sus aportes son sumamente confiables. Relacionado con lo anterior, establece la importancia de ver diferentes exégesis, ya que, en sus palabras, un error común es la generalización de observaciones superficiales sobre una costumbre, suprimiendo las informaciones divergentes de otros individuos al respecto. Ningún etnólogo puede creer hoy en día que un nativo, por muy instruido que sea, tenga la capacidad de exponer al investigador las características de su creencia religiosa. El sistema de sus creencias debe construirse más bien a partir del mosaico de mensajes aportados por diferentes informantes y de muchas observaciones que expliquen desde distintos ángulos los objetos que se investigan. También, establece la importancia de diferenciar con claridad lo que procede de la observación de los hechos por parte del investigador, lo que corresponde a su interpretación y lo que proviene de las exégesis de los informantes. Asimismo, hace observaciones que la antropología mundial apenas está tomando en cuenta y que actualmente son tópicos fundamentales en la investigación. Algunos de ellos. Tan temprano como 1894 cuestiona la supuesta universalidad del dualismo cuerpo-alma que es improcedente en grupos étnicos no occidentales. Establece la necesaria consideración de actividades corporales en los procesos rituales y en el simbolismo cultural. Distingue claramente que en el ámbito ritual puede tratarse de representaciones de deidades o de la presencia misma de los dioses. Plantea que los objetos rituales tienen vida, hoy se diría agencia para los nativos. Comprende que las narraciones, los cantos, las plegarias, las oraciones y los mitos son una forma de pensamiento, un modo profundo de conocimiento. Reconoce la importancia de las variantes míticas, pues es inviable, como él dice, cuando alguien ofrece un mito o un canto como auténtico basándose en informaciones de los nativos o siguiendo sus propias conclusiones, pero suprime las variantes como apócrifas o como si quisiera fabricar un solo texto a partir de las variantes y comprende que pensamiento y palabra es acción. Específicamente en lo que se refiere a su trabajo en la Sierra Nayarita, la obra de Preuss es una fuente ineludible para el conocimiento de coras, huicholes y mexicaneros, especialmente de los coras, ya que previo a sus indagaciones solamente se contaba con una obra realizada a profundidad, los apostólicos afanes de la Compañía de Jesús del padre José de Ortega de 1754, pues sus antecesores inmediatos, Carlumholz, León Diguet y Álex Gedrilca, o bien solo atravesaron la región sin hacer trabajo de campo prolongado u obtuvieron algunas notas, además de que la mayoría de sus observaciones se centran en los pintorescos, alegres y platicadores huicholes, consiguiendo escasa información sobre los serios y adustos coras. Entre 1905 y 1907, Preuss visita Nayarit a lomo de mula y con rudimentarias herramientas tecnológicas. Desde un inicio tiene que defender sus objetivos que no coinciden del todo con quienes financian la expedición y enviar cartas solicitando se le permita prolongar su estadía. Finalmente, permanece 18 meses en campo, 6 meses entre los coras, 9 entre los bucholes y 3 entre los mexicaneros. Al final de su viaje cuenta con 2.300 objetos etnografiados, 1.000 fotografías, 96 grabaciones de fonógrafo en cilindros de cera y 5.200 páginas con las transcripciones de textos en lengua original con su traducción, además de sus numerosas notas con observaciones sobre las fiestas y las tradiciones de los pueblos que visita. Derivados de este viaje, es posible considerar algunos de los aportes de Preuss para la antropología americanista, en particular de México y en específico del noroccidente del país. Preuss es el primer antropólogo que con extrema sensibilidad realiza en México una investigación etnográfica profunda en el Nayar y establece que el nombre de Sierra del Nayarit que ordinariamente designa solamente a la parte de los Coras debe ser utilizado para referirse a toda la región cultural la cual incluye también a los bucholes y a los mexicaneros. Comprende, realmente comprende al pensamiento Cora. Es el primero en entender el ciclo ritual anual de los bucholes y en establecer explícitamente la relación entre el ciclo agrícola, el movimiento de los astros y la vida ritual de los Coras. Es el primero en comprender cabalmente el mundo de los dioses Coras y la forma en la que participan en la construcción del mundo. Considera que la relación con la naturaleza es fundamental para la comprensión de los grupos étnicos que la conocen profundamente y desarrollan la vida social en vínculo directo con ella. Comprende cabalmente la importancia de la noche y la oscuridad en el pensamiento indígena. Entiende los mitotes y el ciclo que conforman a lo largo del año así como la relación que tienen con otros rituales. Comprende en su más profundo sentido el poder de la palabra y su capacidad para crear mundos lo que no debe entenderse solamente como metáfora. Las palabras del cantador crean el mundo de los dioses que no está a la vista terrenal. Reconoce como objetos de arte las obras de los indígenas no artes menores no artesanías sino auténticas obras de arte y las estudia como tal. Añade que en sus palabras los cantos y los comentarios aportados por los cantadores y narradores sirven directamente para la comprensión de sus fiestas religiosas y de los objetos recolectados de los cuales más de la mitad pertenecen también al ámbito de la religión. Comprender los objetos agrega exalta la experiencia estética. Con ayuda de intérpretes él mismo registra traduce y analiza los textos compilados lo que le obliga a aprender Cora e inventar su transcripción. Valga decir que gracias a ello con apoyo de Franz Boas edita en 1932 una gramática en lengua Cora para el International Journal of American Linguistics. Gracias a esta manera de trabajar se tiene información lingüística de principios de siglo que de no ser por ello no se tendría. Además se cuenta con algunos cantos de los mitotes coras que permiten la comprensión de estos rituales desde diferentes perspectivas. Son tan vastos y profundos los aportes de la obra de Preuss que estos comentarios podrían continuarse. Una manera de imaginar la magnitud trascendencia y riqueza de su trabajo es observar que 70 años después a la discípula de Preuss Elsa Siem le toma seis años y tres viajes a campo la traducción al inglés de textos nahuas de San Pedro Jícora Durango mitos y leyendas cuentos y bufonadas rezos y cantos registrados por Conrad Theodor Preuss. Cien años después con todos los avances tecnológicos contemporáneos para la traducción y publicación de la expedición al Nayarit han sido necesarios tres traductores del alemán Ingrid Geist Manuel Espinosa y Johannes Neurath para la transcripción traducción del Cora cuatro personas Bolívar Celestino Celestino Antonio Gutiérrez Rafael Aarón Cruz y Zabás Celestino Laureano la actualización de las partituras por parte de Fernando Nava la extraordinaria labor para la publicación de lujo de siglo XXI y Jaime La Bastida el apoyo sostenido de Jesús Jauregui quien ayuda en todas las gestiones ante las distintas instituciones involucradas en su realización y 20 años de preparación académica y trabajo de campo con apoyo de becas personalidades e instituciones a la editoria Margarita Baldovinos cuyos logros académicos están anclados en el seguimiento de la vida obra y legado de Preuss gracias a lo extraordinario y polifacético del trabajo del antropólogo alemán la aparición de este libro en español es producto de un gran esfuerzo colectivo la expedición al Nayarit en español abre infinidad de posibilidades en las que se puede acentuar el aporte lingüístico mítico ritual antropoastronómico etnohistórico antropológico con lo que la investigación actual ha aportado es factible revisar sus consideraciones complementarlas adecuarlas enriquecerlas teniendo siempre presente que es un punto de partida imprescindible del que como dice el propio Preuss el objetivo principal es ofrecer este material como fundamento para futuras investigaciones las explicaciones no pueden abarcar de forma minuciosa todos los detalles de los tesoros recopilados ni tampoco pueden descubrir todas las relaciones existentes para lograrlo no alcanza el espacio de una obra ni tampoco el tiempo de una vida humana gracias gracias a ti Adriana la siguiente comentarista es la doctora Yolo González ella es uno de los pocos antropólogos mexicanos que ha realizado trabajo de campo sobre culturas lejanas en este caso en la India si bien se ha dedicado principalmente al estudio de aspectos de la sociedad mexica sus temas se conectan con las culturas contemporáneas de los huicholes coras y mexicaneros durante sus investigaciones siempre ha estado atenta sobre sus temas como el sacrificio humano las batallas rituales la religión entre las culturas del Gran Nayar su apreciación acerca de la obra de Preuss propiciará una lectura crítica pero fecunda en especial sobre la historia regresiva en este caso la interpretación del pasado histórico y arqueológico con base en la información etnográfica y el análisis etnológico por favor quiero empezar diciendo que cuando me llegó como regalo especial este libro lo primero que hice fue hablarle a Jesús Jauregui para darle mi felicitación y después quisiera decir que me siento un poco en desventaja ante la presencia o la presentación de mis dos jóvenes colegas Gilonen y Adriana porque ellas han tenido pues precisamente la experiencia de campo en México que como tú comentabas yo no he tenido prácticamente que nada más alguna vez pude visitar San Andrés Coamiata pero eso es todo lo que sé aparte de los libros acerca de en Nayar bueno entonces empezando estamos presentando una hermosa edición del libro la expedición a Nayarit escrita en 1912 por Conrad Theodor Preuss el cual es el único producto de sus expediciones llevadas a cabo en esta región de 1905 a 1907 ya que gran parte del resto del material obtenido se perdió durante los bombardeos de la segunda guerra mundial como ya expresó Jesús Jaure según relata el mismo Conrad Theodor Preuss en la época de su estancia en la Sierra del Nayar la cual no parece haber sido tan fácil la gente no era muy amigable y además sin hablar bien el español ni Cora ni Huichol y solamente con el náhuatl que había aprendido en la universidad lo que solamente le permitió entender un poco del mexicanero tuvo bastante dificultad en encontrar informantes cantores lo que explica en parte las deficiencias de los registros de los textos de sus cantos pero asombra cómo pudo obtener la grabación de muchos de estos en los cilindros de cera que han perdurado hasta la actualidad y de cuyo contenido de cinco de estas grabaciones y su respectivo análisis por el mismo Preuss y el etnomusicólogo von Holm Worsfeld están reproducidos en el tercer volumen de esta obra el prólogo de esta obra estuvo a cargo de Jesús Jaurey quien lleva tiempo ocupándose de Preuss y a quien se debe el vínculo con la editorial siglo XXI y por lo tanto de esta magnífica edición y sobre todo el haber incorporado al proyecto de antropología e historia del Nayar a Margarita Valdovinos cuyo trabajo de investigación de 22 años es verdaderamente impresionante y se ve reflejado en estos volúmenes como explica el autor del prólogo y la autora del resto de la edición crítica del libro la razón de ser de la expedición al Nayarit en 1912 obra en la que Conrad Preuss presenta la transcripción en lengua original la traducción y el análisis de una serie de textos ligados a la vida ceremonial de los coras y el compendio de textos tenía como objetivo principal ofrecer un acercamiento al pensamiento mítico de sus creadores y proponer a partir de los lineamientos ceremoniales coras un nuevo tipo de interpretación para entender los códices y otras evidencias materiales del México prehispánico lo cual se explica por la formación académica de Preuss en el Museo Etnológico de Berlín en donde Seller dirigía la sección de la colección americana en el tiempo en que se unió al museo lo que llevó a cabo que éste se interesara por las culturas mesoamericanas por lo que entre otras cosas aprendió náhuatl e intentó el desciframiento de los códices prehispánicos que había en ese y en otros museos europeos además pronto se quedó a cargo de la sección del centro de centro y norteamérica del museo hasta su jubilación en 1934 época durante la cual llegó a hacer dos expediciones al continente americano lo que nos interesa específicamente desde luego es la que tuvo lugar de 1905 a 1907 en México su principal interés para estas expediciones a través de los pueblos de la Sierra Madre Occidental era adquirir una colección arqueológica y etnográfica de la región para el museo etnológico de Berlín pero además se interesaba en la vida mítica y religiosa de los pueblos que quería estudiar por cierto que no pudo obtener ningún objeto arqueológico porque se dio cuenta que en esa época ya estaba prohibido el que exportaran monumentos objetos prehispánicos seguramente mucho tuvo que ver la influencia de Edward Zeller quien en esos momentos como dije era el dirigente de la llamada escuela de altos estudios del pasado precolombino que graban entre otras cosas alrededor del desciframiento de los códices precortesianos Zeller estaba muy interesado en las culturas del noroeste de México después de las observaciones de Carl Lundholz y promovió que el museo etnológico patrocinara un viaje de exploración a México siendo Preuss el candidato elegido como dijimos parte de los objetivos personales de Preuss eran ofrecer un acercamiento al pensamiento mítico de sus creadores y proponer a partir de los lineamientos ceremoniales un nuevo tipo de interpretación para entender los códices y otras evidencias materiales del México prehispánico los resultados de los cuales los plasma en esta misma obra y en muchos otros artículos que fueron publicados en diversas revistas y que por cierto ojalá y en algún momento pudiéramos tener acceso a ellas porque hay muy pocos que se han traducido y me parecen verdaderamente fundamentales pero por cierto que con muchas de las aportaciones de de Preuss Zeller no estaba de acuerdo y lo critica fuertemente en varios de sus artículos del que es una obra que que sigue leído bastante cuidadosamente las líneas de investigación para esta edición en español de la obra de Conrad Preuss fueron las investigaciones historiográficas etnológicas y lingüísticas y todo empezó en 1990 cuando la entonces pasante de antropología Margarita Valdovino que ya había iniciado investigaciones en el Gran Nayar fue contactada y contratada por Jesús Jauregui para sumarse al proyecto de etnografía e historia del Gran Nayar y traducir los textos recopilados por Preuss del Cora al Español para lo cual después de tomar un curso intensivo de lingüística permaneció un año en la sierra de la comunidad de Jesús María formando un equipo de traductores pero la tarea no fue fácil por el carácter de los textos a traducir encontrando al fin a las personas adecuadas que le ayudaron a traducir estos textos de los cantos de las comunidades que había trabajado Preuss pero los traductores se encontraron con que dicha obra no contenía los cantos ceremoniales sino fragmentos desorganizados de ellos recordemos que los cantos fueron dictados por sus informantes y no fueron grabados directamente de las ceremonias y que al llegar Preuss a la sierra hablaba poco español y según relatan sólo conocía el Cora a través de un vocabulario elaborado por el padre Ortega en 1732 que por cierto en el tercer volumen hay un vocabulario que él llegó a obtener después de su estancia de seis meses entre los coras y su estudio de ellos ante esto Baldovin nos propuso llevar a cabo un proyecto de maestría y doctorado para completar el conocimiento que hacía falta enfocado al análisis del ciclo ritual entre los coras sobre todo los cantos de la comunidad de Jesús María en donde pasó mucho tiempo estos estudios le permitieron poner en evidencia la estructura real de los textos y con ellos los mecanismos formulares formales utilizados por los especialistas rituales para aprender y entonar los cantos en el contexto ritual además sus estudios doctorales sobre los textos y su contexto puso de manifiesto la existencia de una estrecha relación entre el texto cantado y las acciones realizadas paralelamente a su ejecución esta relación extralingüística permitió entender ciertos aspectos de la forma y el contenido de los cantos que resultaban totalmente incomprensibles si se consideraban únicamente los materiales recopilados por Preuss por cierto que llama la atención la importancia de la danza la importancia de la danza que por cierto acabo de presentar una plática una conferencia sobre la danza prehispánica y pues es de llamar la atención tanto la importancia de la danza entre los mexicas como entre prácticamente todos los grupos étnicos de lo cual Jesús Jauregui pues está perfectamente alerta acerca de esto bueno después de de todos estos trabajos de Margarita Valdovinos se siguieron varias becas de posgrado en diversas universidades americanas e inglesas para profundizar en estudios lingüísticos también a través de beca llevó a cabo estancias de investigación en archivos y museos esta vez en Alemania donde se encuentra la mayor parte del material de Preuss incluyendo el archivo fonográfico del museo etnológico de Berlín donde se encuentran los 96 cilindros de cera que contienen las grabaciones que hizo Preuss entre coras y huicholes parte de los cuales ha reproducido en el tercer volumen también hizo una estancia en el instituto iberoamericano de Berlín lo que le permitió reproducir algunas de las páginas de la libreta CEP 7 en donde aparece de puño y letra de Preuss parte de las transcripciones realizadas en el campo y que también aparecen en este libro la obra está publicada en tres volúmenes con un formato especial en el primer volumen se encuentra en una primera parte en papel couché y conumeración romana el prólogo por Jesús Jauregui y el prefacio y la introducción a la edición crítica en español por Margarita Valdovino seguida ya en papel y conumeración arábica la aportación de la introducción al libro original de Preuss en el segundo volumen se encuentran los textos coras de la edición original editadas por Preuss y sus correspondientes traducciones seguidas de los comentarios particulares hechos por el mismo investigador sus textos en los que se recogieron como ceremonias curaciones plegarias y narraciones mitológicas y en el tercer volumen se conjuntaron los apéndices de la obra original análisis musical índice temático y diccionario con los apéndices de esta edición crítica en español en ella incluidos comentarios y notas críticas sobre los textos cora su transcripción y traducción estudios sobre las grabaciones musicales y estudios sobre la edición original para mí es especialmente interesante e importante este libro de Preuss ya que de acuerdo con lo que él mismo dice quien quiere entender los textos los cantos y los mitos de los coras tiene que compenetrarse de sus prácticas religiosas así en parte de su texto dice empecemos pues con las concepciones de las grandes apariciones cósmicas la luz y la oscuridad la luz natural y el sol no son lo mismo para el cora este concibe el cielo diurno como un ave gigantesca con las alas extendidas por todo el cielo como un águila que sostiene el mundo con sus garras el águila domina el centro del cielo en el momento en que la estrella de la mañana sale por oriente y dispara sus flechas contra la despiente del agua y de la noche situada al poniente y además agrega que la luz no solo proviene del sol sino de todos lados y que el guajolote no es un ave del sol sino de luz asimismo que el sol no permanece en la tierra durante la noche como lo hace la luz sino que desciende a vigilar su otro mundo y vuelve a salir en su otro mundo en el oriente me parece curioso que no se mencione mucho a la víbora después de lo que dijo Adriana y Chilón acerca de la importancia que le da a los animales pero la víbora no aparece mucho incluso la la misma águila no aparte de esta principio importante en la que cubre el cielo como que casi no vuelve a aparecer por lo menos este tengo que volver a a leer con cuidado el libro y lo que dicen los cantores preuze pone énfasis especial en las cuestiones astrales que era lo que estaba de moda en esa época y lo que a mí me interesa también particularmente entre las que tiene un papel principal Venus como estrella matutina Hatzikan y como estrella vespertina Sautari y la relación de esta última con el maíz además desde luego habla de la diosa de la luna de la tierra y del maíz que se llama Taté y desde luego el sol Tayao relata también que fueron los dos Venus que esa es una cuestión importante los que trajeron los rituales que ayudan a los coras a comunicarse con los dioses no hay que olvidar o no puedo olvidar las publicaciones muy cercanas a este tema de Johannes Noirat considero especialmente importante el segundo volumen de esta obra que contiene las transcripciones de los textos coras de la comunidad de Jesús María y de San Francisco recopiladas por Preuss de donde se puede extraer información directa de los cantautores sin la interpretación para mí a veces sesgada de Preuss y además con las notas críticas de esta edición que aparecen hasta el tercer volumen bueno por ejemplo Preuss identifica a Sautari con Tezcatlipoca con lo cual no estoy para nada de acuerdo pero hay muchas otras cosas en las que tengo como digo que profundizar sobre todo Jesús Jauregui quien me va a ayudar a que consiga todas las otras obras artículos y que se traduzcan del alemán porque muchísimos están sin traducir pues fue esta precisamente esta sección la que trabajó Valdovinos con sus ayudantes traductores y cuyo contenido completó después de asistir a gran número de mitotes rituales que se celebran tres veces al año relacionados con momentos particulares del ciclo estacional y del ciclo de la vida del maíz estos mitotes son acompañados por los cantadores que son especialistas rituales que además de saber cantar deben conocer todo lo relacionado con los mitos y la leyenda finalmente es importante señalar que Margarita Valdovinos enfatiza que Conrad Preuss estableció un método para el estudio de la lengua y la cultura a partir del estudio de las producciones literarias de la lengua original y logró reunir uno de los registros más ricos y variados de las artes verbales de un pueblo amerindio desde los trabajos de Fray Bernardino de Sagún que son unas palabras serias esto que dice ella el método propuesto por Conrad Preuss para el estudio de la vida religiosa Cora consiste en el análisis conjunto de la historia la lengua y las prácticas culturales además en otras dos propuestas plantea el uso de materiales etnográficos como punto de partida para la interpretación del pasado y propone la profesionalización de las artes verbales Baldovino por su parte toma los objetivos y el método utilizado por Preuss pero desarrolla un análisis detenido de los cantos rituales de Jesús María y lleva a cabo un estudio comparativo de lo que ella recopiló y como lo hizo permite entender el contenido y la forma de los cantos ceremoniales así como su estructura interna y la manera en que son aprendidos y transmitidos de generación en generación hay que tomar en cuenta las condiciones en que nuestro gran etnólogo Preuss llevó a cabo su investigación hace más de 100 años y las ventajas técnicas y teóricas de Margarita Baldovino hace unas decenas transporte fotografía filmación y grabación musical además de la teoría de los ritos de paso el conjunto de los planteamientos estructurales y la profundización en la lingüística Baldovino en las notas finales a su texto termina diciendo que esta edición crítica de la expedición de Nayarit además de rendir un homenaje a las aportaciones de Preuss busca acercarse a las comunidades Nayeri en donde el etnólogo realizó sus investigaciones que como ella misma comenta y cito los mitotes comienzan a apagarse y las voces de los cantadores que antes inundaban las noches serranas empiezan a extinguir sus melodías cada vez hay menos especialistas rituales capaces de comunicarse con sus antepasados utilizando sus plegarias y sus cantos por eso agradecemos a investigadores como Margarita Valdovino y a Jesús Jauregui y todo su equipo el valioso trabajo que han llevado a cabo y que están llevando parte del cual es este magnífico libro muchas gracias muchas gracias a las tres muchas felicidades a las tres y para nuestros oyentes recordarles que los cuatro somos investigadores del INA Shilonen en la Coordinación Nacional de Antropología Adriana Guzmán es profesora en la Escuela Nacional de Antropología Jorgo González es investigadora en la Dirección de Etnología y Antropología Social y yo estoy adscrito a la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología de Historia muchas gracias Gobierno de México de la Ciudad